¿Quieres encontrar una manera rápida, fácil, sin dolor y sin esfuerzo de liberar tus piernas para poder hacer el split y tener tus caderas relajadas y libres? Soy Lea Kaumas de MovimientoInteligente.com y en este video te voy a mostrar. Hoy me acompaña Marisa Espinosa, fundadora y directora de la línea del estudio, en este lugar donde estamos hoy, una de las bailarinas de la supercompañía de Colima, México, Ángel López. Muy bien, gracias. Les quiero contar que, bueno, Marisa, nos conocemos desde hace muchos años, y no fue un poco de decir, ¿cuánto? Yo la conocí en la licenciatura de danza, tuve el placer de darle clase, y hoy te lo conocemos a mi profesora de danza contemporánea aquí en este estudio. Muy bien, pues, igual estoy conociendo a la maestra Lea por la carrera, y ahora curiosamente es mi alumna, y ahora sí quiere incluir un poco los conocimientos. El método Fender, desde sus inicios, ha estado ligado a las artes importantes, y es un estudio importantísimo tanto para bailarines como para actores y músicos. Y entonces, hoy vamos a encontrar un poco como Marisa, que si eres una profesional, puede hacer unas cosas increíbles, que no podemos mejorar. Entonces, la idea es que es trabajar. Entonces, ahora sí que desde lo leo de la pantalla, la persona que te gustaría mejorar para bailar. Muy bien, este, siempre la bailarina tiene como diferentes características, ¿no? Y, este, también uno aprende a conocerse también en cuáles son las necesidades que el bailarín necesita. En el caso particular, considero que una de las de mis necesidades es la cuestión de poder tener mayor elasticidad, y de ver de qué forma uno puede tener una herramienta para poder, este, tener un poquito más de alargamiento en las piernas, principalmente. Entonces, este alargamiento, ¿hay algún movimiento, un ejercicio específico, para poder, de cual en cual podamos, como, venir, como, ir a los clínicos? Eh, considero que en lo que es el clínicos, siempre tengo que tener mucho tiempo, no muchísimo tiempo para lograr, eh, el alargamiento que se requiere, o el que yo pudiera trabajar un poquito más. Entonces, ese ejercicio en particular, el script, es el que, sí, es como, mi coco-tubo, porque sí, necesito, a veces, muchísimo más tiempo que los mis demás compañeros. Entonces, que ahora no está... Sí, no estoy malía, pero, pero... Si tienes que hacer algo... Sí, prácticamente yo siempre... Me es favorable iniciar, siempre meter hacia atrás, porque me gusta dar mucho trabajo ¿y dónde sirve la restricción? la restricción básicamente la tengo en la parte de los cuadrices yo considero que también por el exceso de trabajo y tengo los cuadrices muy trabajados entonces es porque está la restricción lo que vamos a hacer a continuación lo puedes aplicar tanto si eres un bailarista y quieres mejorar los clínicos o si simplemente quieres liberar su trato y usar el exceso no solo para el modelo de la vida sino para todas las personas que nos están en la vida entonces lo que vamos a empezar, Mari, es soltando los espios de diálogo vamos a tratar de eso vamos a tratar de eso yo voy a pedir que pongas o piernas de las piernas de la derecha que nos gustan como un masaje de la derecha y es que con la hoja yo estoy haciendo un masaje suave que lo firme al de la derecha, al lado, al de todos los piernas y es que lo estás dando a la mano con las piernas de la derecha y ahí y me voy a estimular, despertar, los músculos artificiales a través del contacto con las manos con las piernas de la derecha y ahora que cambien las manos por favor y hacer eso con la misma pierna pero ahora por aquí por aquí no, porque todavía no se pierda nada izquierda por tu mano estrecha o por tu pierna te tomas ahora por aquí eso y ahora vamos a tirar dos manos y bien cambian las manos así exacto con las dos manos de tanto que todo el cilindro de tu pierna se va suavizando a través de estos movimientos tanto en la parte de atrás como en la parte del frente y descansa un momentito por aquí cambia las piernas y hacia el otro lado y que esto es muy grande por ejemplo para mi en general en la rodilla de hecho lo hago siempre antes de la guía de la mano si te tratas de jugar con la guía ahí necesito mucho más hay que ir y ahora con las dos manos no se como pueden ver si le estamos poniendo un poco en este mensaje sobre las piernas que en la medica y la conjunta se están trabajando con las manos hasta abajo y y ahora que las piernas están muy despiertas vamos a soltar las piernas y aquí con varios manos muy lindo como es este movimiento de las piernas donde las piernas se aleja y se acerca del piso y el piso se aleja y se acerca del piso entonces ahí estas poniendo la piel alrededor de las piernas entonces ahora deja eso como se tiene la pierna y se acerca del piso sin ir a mantente con esta pomada y sin el piso solamente moviendo la pierna y le tome y entonces ahora es la misma dirección de movimiento pero en la pierna entonces entonces ahora mantente ahí sosteniendo tu pierna por favor y ahí y vuelva a mover la parte y en el final dejándola ir a ver eso ahora los cortones lo voy a dejar y que vean todos esos movimientos más en la calle y le tomen y le tomen los esfuerzos y descanso y descanso y descanso que tiene una pierna y el agua y descanso y descanso no está parado y descanso y descanso de todos los esfuerzos de chaleche primero la cerca y la derecha así y ahora y descanso y vuelve a seguir 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 y ahora voy a seguir una variación que es súper importante para secar los ojos entonces otra vez apunta los pies tómate con tus manos con la derecha izquierda con las manos de la sola y ahí mira lo que vas a hacer vas a mover la tenis un poquito hacia abajo mientras vas a traer la rodilla hacia ti exactamente eso y regresa y como ya se parece un hijo como pueden ver es un movimiento super, super pequeño no sé, creo que es bastante claro que se alcanza a apreciar como la veis que se está rodando en una dirección mientras la pierna va en la otra dirección con ese serpeso así se hace un minuto y acá ¿viste eso? también hacemos la otra dirección más clara o menos clara o menos clara o menos clara eso entonces vamos a ver bueno, si esto hizo algo con el cuerpo de pies sí, claro que sí que sí, de eso es que se siente claro como de alguna u otra forma hay como una disociación de las partes del cuerpo y se nos pone claro ¿dónde está más sueldo? y es lo que es muy importante porque necesitamos diferenciar que sí funcionó y como lo siento todo atorado que es el problema es atorar a lo mejor no hay tanto dolor pero es como atorado que está que siente que no exacto y como ahora siento el dolor de la vida pero no no lo siento atorado se siente que el cuerpo está accediendo los músculos acceden y cuanto más lo hagas más lo practicas antes de tus clases y también después de tus clases de en el segundo de la clase de el de la que se refiere mucho más para el entonces si haces esto luego de esas clases y antes de esas clases de conter por año vas a sentir una sensación hacia la india muchas veces tenemos retos para nosotros retos para nuestro cuerpo que no necesariamente se tienen que tomar mucho tiempo para conseguirlos o hacerlo con estiramientos fuertes o con estiramientos agresivos hacia el cuerpo sino que haciendo movimientos inteligentes y hablándole al cuerpo y al cerebro en su propio idioma podemos conseguir muchísimo más expandir nuestros límites y por supuesto expresar más nosotros mismos en el arte y en la vida ahora quiero que tú entres en acción prueba estos movimientos hazlos toda la semana y vas a sentir una libertad una flexibilidad por nunca antes en tus piernas y en tus carreras pruébalo directamente aquí abajo en tus comentarios si quieres entrenar danza contemporánea hip hop street dance acondicionamiento físico y muchas cosas más en Colima el estudio dale play de Maritza Espinosa es la opción que lo super recomiendo puedes ver mucha más información en el link que puedes agregar chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!